¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos arrancando en un minutito nomás cuando estamos con algunos temitas de nuestro orador de hoy, Pablo, que está tratando de ingresar a la plataforma y ya tenemos su presentación cargada, así que en un minutito ni bien se sume Pablo, estamos arrancando. Muy buenas tardes a todos. Hola, Pablo. Buenas tardes. ¿Nos escuchás? Hola. Hola, Pablo. Buenas tardes. Ahora sí, estamos listos. Presentación cargada. Y ya estamos en el aire, ya nos está viendo la gente. Así que muy buenas tardes, Pablo. Bienvenido. Un experto en logística con mucha experiencia. Nuestro segundo speaker internacional. Pablo nos está hablando desde la República Oriental del Uruguay. Y muy agradecidos por tu presencia y yo que ya vi tu presentación por adelantado. Muy entusiasmado por todo lo que vamos a ver esta tarde. Así que, Pablo, te dejo disponible. Si te fijás abajo de tu pantalla, tenés un botón de Next para ir avanzando directamente las slides porque ya están cargadas a la plataforma. Así que, bienvenido y muchas gracias. Excelente, Leo. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas noches, según su uso horario. Muchas gracias, Leo, por la invitación. Muchas gracias al equipo de Vidintal. Y realmente es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo esta tarde esta presentación que dimos en llamar Logística y Pymes, Herramientas para la Nueva Realidad. Y sin más preámbulo, vamos a pasar un rato juntos. Así que me presento muy brevemente. Como bien les decía Leo, estoy basado desde Montevideo, Uruguay. Esto que ven ahí atrás, atrás de mi foto, es el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Poco operativo, obviamente, en estos últimos meses, pero ya prendiendo los motores y ansiosos para retornar a la actividad. De hecho, el domingo pasado hubo el primer vuelo, digamos, regular desde Madrid, España, a Montevideo y con una frecuencia baja por ahora porque se está retomando después de varios meses. Pero las cosas empiezan a funcionar. Yo soy ingeniero, soy ingeniero civil por formación, también con formación específica en logística. Mi formación de ingeniería fue en la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Formación específica en logística en la Chalmers Technology University de Suecia. También en el Instituto IEC de Argentina, que es representante de APICS, el American Production and Inventory Control Society. Y también con estudios en negocios con un MBA en la Universidad Católica de Uruguay. Tengo unos 20 años de experiencia ejecutiva en distintas posiciones, en empresas de oil and gas y de utilities. Y tengo también unos 15 años de experiencia en consultoría, que es a lo que me dedico actualmente. Soy socio de una consultora llamada Operal, Montevideo. Es una consultora de operaciones y logística. Está focalizada más que nada a clientes en Uruguay. También de una consultora que se llama Emission, basada en la zona franca, zona médica, de Montevideo, Uruguay. Que tiene clientes en zonas francas y en distintos países de América Latina. El cohecho de la consultoría en operaciones y logística me ha permitido ver distintos sectores de actividad. Industriales, de distintas áreas, metalmecánica, automotriz, alimenticia, empresas comerciales, empresas constructoras, empresas de servicios, empresas de retail, de appliance, en fin, una amplia gama de sectores de actividad. Y, bueno, hemos recogido alguna experiencia en logística, tanto estratégica como operativa. Así que espero que la presentación de hoy les resulte interesante. ¿Por qué vamos a hablar hoy de logística? ¿Por qué esto en esta coyuntura que vivimos? Bueno, el enfoque que le queremos dar a esta presentación de logística es logística como sinónimo de competitividad. Y me pareció interesante abrir con el concepto de Peter Drucker, el gurú austríaco del management, que ya hace unos 35 años definía la logística como la última frontera de la competitividad. Decía que cuando se han refinado y alcanzado las máximas eficiencias en la producción, desde la parte de la ingeniería y desde la parte de mercadeo, se alcanzó el máximo arte de distribuir los bienes, lo que queda es mejorar los flujos desde el proveedor hasta la fábrica, desde la fábrica hasta el consumidor final. O sea, ya vamos teniendo acá que además de, si esto lo hacemos de forma eficiente, somos más competitivos en el mercado, estamos hablando también de flujos y almacenamiento más que nada de productos. Si bien hay definiciones amplias de logística en la cual intervienen los servicios, vamos a hablar fundamentalmente de bienes, o sea, productos tangibles. Hay obviamente conceptos que se extrapola. Y haciendo un poco de historia, ¿de dónde viene este concepto de logística? Este concepto de logística realmente es un concepto que, como tal, ya tiene algunos miles de años. De hecho, arriba a la izquierda vemos logística escrita con K. Esto, de la antigua Grecia, 2.800, 3.000 años antes de Cristo. Le llamaba logísticos a aquellas personas que podían hacer cálculos. Cálculos matemáticos, básicamente aritméticos y trigonométricos en aquel momento. Nos movemos unos 500 años en la línea de historia, íbamos al Imperio Romano, unos 400 años antes de Cristo. Vemos que la logística en ese concepto ya tiene un componente un poco más militar y se llamaba logísticos a aquellos que administraban las legiones. O sea, que administraban los ejércitos que posibilitaron al Imperio Romano conquistar todo lo que era el mundo conocido en aquella época, lo que estaba alrededor del Mediterráneo, que se conocía como el Mare Nostro. Movían los ejércitos en caminos, movían las armas, los caballos, la comida. Era muy importante eso. Ejército que no come, no pelea. Podrá ganar o perder en batalla según sus armamento, pertrecho y estrategia, pero si no come, no pelea. Y eso era muy importante tenerlo en cuenta, por eso hacer toda esa movimentación era absolutamente crístico. Y si nos movemos unos cientos de años, hacia el siglo XVIII, en la Revolución Industrial, en Inglaterra, en Alemania, llamábamos científicos a aquellos personas que basaban sus teorías en la observación. O sea, observaban un fenómeno, generalmente de la naturaleza, y trataban de buscarle una explicación lógica, una teoría que sustentara lo que estaban viento, que lo explicara y lo sustentara. Y hoy en el 2020 tenemos componentes de los tres en nuestra logística. Administramos, hacemos cálculos, y también decimos que la logística es una disciplina empírico-teórica. O sea, tiene mucho de práctica, obviamente tiene un componente de sustento teórico atrás. Una de las cosas que no mencioné cuando me presenté, y lo digo brevemente, además de la actividad de consultoría, otra de mis actividades actuales, además de algunos emprendimientos, fundamentalmente en el área de la construcción, tanto de viviendas, en desarrollo de viviendas, como en actividades industriales, tengo actividad docente en la Universidad de Montevideo, en Uruguay, en las carreras de ingeniería, tanto de grado como de posgrado, en el área de supply chain y logística, y también en la escuela de negocios de la Cámara de Comercio, que tiene un perfil más tecnológico, más técnico que universitario. Bien. ¿Dónde está la logística? ¿Cómo se ve? Lo que vemos acá en el cuadro, en la flecha, más que nada, es una evolución de las prioridades de las empresas, de las organizaciones, de los emprendimientos, en los últimos, digamos, 50, 60 años. Arrancamos de la izquierda y hablamos que prioridad de la empresa, sobre todo en los fines de los años 50, o en los años 50, principios de los 60, se da una prioridad en costos, y es una prioridad que se hace fuerte en ese momento y nos sigue acompañando, obviamente, hasta hoy. ¿Por qué hacemos un paréntesis y decimos que la prioridad de los costos empieza ahí? Bueno, lo que pasaba antes es que el mundo estaba en una etapa bélica, Segunda Guerra Mundial, defensiva hasta Guerra de Corea y otras guerras, entonces, los esfuerzos industriales estaban dados a producir, a como sea, porque así, el esfuerzo bélico era el que llevaba la industria y por añadidura iban las demás. Cuando empieza un periodo de relativa paz, los esfuerzos se dan en los costos. Nos movemos unos años más, en los 70, a los costos tenemos que sumarle calidad y calidad adecuada al uso. Años 80, es la visibilización y el énfasis en los esfuerzos de marketing, que suma los otros dos. En los 90, sumamos a los servicios. En los años 2000, el mundo se pone más vertiginoso y queremos hacer todo esto más rápido, a más velocidad. Tener unos costos súper competitivos, una calidad adecuada al uso, un esfuerzo de marketing que envuelva, que acompañe a todo el producto, servicios, preventa, durante la venta, postventa y todo muy rápido. Además de todo esto, lo queremos hacer de forma confiable y segura. Esto es, más que nada, en la primera década del siglo XXI. Y si nos movemos a esta segunda década, que ha comenzado con esa cosa tan grande, también es una prioridad absoluta de la empresa poder adaptarse a las circunstancias. Es una prioridad, más que nada, de supervivencia. ¿Y dónde está la logística acá? Bueno, la logística, en realidad, es transversal a todas estas prioridades. Obviamente, tiene una influencia en los costos y vamos a poder identificar algunos de esos costos logísticos. Es crítica para la calidad y, visto de otra forma, si la logística no es eficiente, influye en la no calidad. Es parte del marketing, los niveles de servicio, es un componente crítico de toda la actividad logística. La velocidad con la que yo puedo mover mis productos y servicios hacen al los flujos. Me va a permitir, ser adaptable, confiable y seguro. O sea que, atraviesa todas las prioridades de las organizaciones a lo largo del tiempo y algunas más que se van a ir sumando y solamente la logística los vaya acompañando. Y esto, yo puse un cartel acá que dice pre-COVID porque dice protagonismo de la logística y en realidad no estoy hablando de lo que nos pasa en este momento. Pero vamos a situarnos por un momento a fines del año del 2019 o tal vez a principios del 2020 en nuestra región del mundo donde todavía no había sido impactada tan fuertemente. Y decimos que digamos en los últimos 10 años la logística ha tenido un protagonismo cada vez mayor. Tal vez ustedes recuerden que hasta hace un tiempo teníamos en la organización alguna persona, nuestro emprendimiento, nuestra empresa que no estaba funcionando en alguna posición como nosotros queríamos y que hacíamos, bueno, vamos a probarla allá en el depósito, que no lo ven y le damos una oportunidad para que ahí funcione donde capaz que no está tan confortable porque está más expuesto a los elementos, puede haber ruido. sin embargo, realmente hay una visibilización por parte del cliente porque de la logística, entonces la logística tiene una relevancia en los últimos años que antes hacía que pasara más desapercibida. Bueno, si tomamos lo que hemos venido conversando hasta el momento, podemos situarlos en las realidades actuales de los negocios. Como vimos en la línea de prioridades, los costos y la calidad son tan claves como la velocidad y la flexibilidad. Los servicios acompañan a los bienes, ventajas competitivas y ventajas comparativas. se da una customización cada vez más grande en esos bienes, lo cual puede llevar a una especialización mayor, pero a su vez queremos todos esos bienes que son diferentes y customizados de forma muy rápida. Antes si uno quería un traje de medida iba a tener que esperar que el traje, que el sastre se lo confeccionara y si demoraba algún día más o un día menos lo iba a esperar. El mundo actual en realidad quiere customización y velocidad a la vez. Aparece el concepto de turbulencia y esto es una analogía que muchas veces vemos en logística, una analogía con la hidráulica. Y para explicar esto de forma simple tratamos de pensar en un río. Cuando un río va transitando por una planicie, la superficie del agua que nosotros vemos la vemos de forma ordenada, calma, como una lámina, como si fuera un vidrio. En hidráulica decimos que ese flujo es un flujo laminar. Va ordenado y no tiene alteraciones en su superficie. Ahora ese mismo río llega a una zona de saltos y rocas. Entonces esa superficie del agua deja de ser una lámina ordenada y empieza a tener espuma, empieza a tener rápidos, empieza a tener turbulencias. Y esto es justamente lo que llamamos un flujo turbulento. Bueno, en la realidad de los negocios nosotros nos movemos en flujos turbulentes. Entonces lo único seguro que hay cambios, movimientos cada vez más rápidos y algunos de ellos como bien sabemos muy dramáticos. No pueden llegar a ser muy dramáticos. Acá hay algunos conceptos que no es bueno tomar de forma literal pero sí tomar como conceptos. Decimos que las compañías no compiten, compiten las cadenas de abastecimiento. Quedémonos con el concepto y no quedemos con la literalidad. En la realidad las compañías así obviamente compiten. Otro concepto es que el flujo reemplaza al stock. También concepto y no literalidad. Lo que quiere decir esto es que es más importante poder mover nuestras mercaderías rápidamente que tener grandes cantidades de stock. Todo esto lleva a que puedan sobrevivir los que son más veloces y más ágiles y los que puedan llegar rápidamente al mercado e implica toda una capacidad de adaptación. Bueno, acá no me sale la animación pero en realidad no es determinante. Lo que estamos viendo acá es la relación entre logística y marketing. Y si ven ahí y reconocen estos cuatro conceptos que están encuadrados en rectángulos hemos dicho amarillos son las 4P del marketing. Es un concepto que viene de la American Management Association de fines de los años 50 a principios de los años 60. Para esto para poder ser dominante en un mercado tenemos que tener un producto o una serie de productos pero vamos a hablar de uno que satisfaga una necesidad. Tenemos que tener un precio para ese producto que los consumidores a los cuales les satisface la necesidad estén dispuestos a pagar. Tenemos que poder promocionarlo o hacerlo conocer. Y los 3 rectángulos de arriba son la parte más visible del marketing la presencia en el mercado. La cuarta P la que aparece como plaza dice logística y distribución es la P del marketing en la cual la logística tiene el protagonismo absoluto. O sea que logística y marketing no son conceptos disociados sino que son conceptos absolutamente complementarios. En inglés las iniciales son las mismas y la relación capaz que se entiende un poco más fácil porque cuando hablamos de la cuarta P la que está abajo es to place que es colocar el producto en el mercado y hacerlo accesible a los consumidores. Acá tenemos inventarios tenemos pedidos de nuestros clientes tenemos compras de productos para que alimentar estos inventarios tenemos transportes tenemos depósitos y tenemos todos los costos asociados a esto. Entonces logística es una parte integrante del marketing y como cual como tal la tenemos que ver. Bueno, yo les comentaba que yo mismo de la ingeniería y así que en algún momento tenemos que poner una definición una definición un poco más dura. Ahora fuimos aproximándonos tangencialmente a lo que era la logística y vamos a tomar esta definición. Esta definición hay varias algunas inclusive pueden ser un poco contradictorias hay papers escritos de distintas universidades relacionando logística con cadena de abastecimiento algunas dicen que la cadena de abastecimiento nace de la logística otras que la logística es parte de las cadenas de abastecimiento no vamos a entrar en discusiones académicas al respecto vamos a tomar esta definición que viene del Council of Supply Chain Management Professionals que es una de las referencias mundiales con respecto a logística y también cadena de abastecimiento otras pueden ser APICS el American Production Inventory Control Society también el Instituto Español de Logística tres grandes instituciones referentes mundiales en la logística bueno que dice esta definición dice que la logística es aquella parte del proceso de la cadena de abastecimientos que planifica implementa y controla un eficiente flujo y almacenamiento de bienes servicios e información relacionada bienes tangibles servicios intangibles información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo cual sea este para que para que se implementa planifica y controla este flujo para satisfacer necesidades de los clientes en sentido amplio no solo del cliente final de mi producto o mi bien sino de todos los integrantes de esa cadena que son clientes de uno y proveedores del otro según como estén en el orden bueno dada la visión vamos a entrar directamente en nuestra actividad nuestras empresas nuestras organizaciones sean pymes micropymes pequeñas medianas o grandes la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué tan preparada está la logística de mi empresa? ¿qué tan preparada está la logística de mi empresa? ¿cómo podemos contestar esta pregunta? bueno primero tengo que entender cuánto conozco yo de la logística de mi empresa y para esto tengo algunas preguntas guía acá la primera es ¿qué tan eficiente es mi logística? o sea que también cumplo con poder poner a disposición de mis clientes productos para responder esto lo puedo hacer de dos maneras o lo puedo hacer de una forma subjetiva es decir mi logística es eficiente o si lo quiero hacer de alguna forma un poco más objetiva tengo que ir a la segunda pregunta y ver cómo puedo medir yo mi logística qué indicadores tengo para esto cuántos pedidos válidos ingresados a mi organización se entregan en tiempo y en forma en tiempo especificado con mis clientes sea ese esa especificación y ese contrato explícito o inflícito si no tengo indicadores realmente mi respuesta va a ser subjetiva si tengo indicadores ahí ya puedo contestar lo primero de una forma más objetiva la segunda parte de esta segunda pregunta es cómo aplico yo esos indicadores los aplico bien los uso para mejorar o simplemente mido y no doy el próximo paso tercer punto costos logísticos nosotros en el mundo empresarial y comercial tal vez hay unos conceptos que no estamos tan familiarizados pero cuando hablamos de costos seguramente todos nos ponemos en la página común y todos entendemos de qué estamos hablando para conocer mi logística tengo que conocer mis costos logísticos si puedo responder eficientemente a las tres preguntas arriba puedo decir que tengo un cierto grado de control sobre mi logística si hay algunas de estas preguntas en las cuales no estoy muy confortable respondiéndolas el control que yo tengo sobre mi logística es un poco más cuestionable la última pregunta que es una pregunta siempre válida va en el sentido del benchmark y refiere a qué están haciendo mis competidores cómo están manejando esto que yo quiero tratar de controlar vamos a aquel área común a los costos a los costos logísticos de hecho yo los puedo agrupar en estos seis grandes grupos primero seguramente yo tenga algún tipo de inventarios o stocks por el solo tenerlo tengo un costo de mantenerlo esto muchas veces está relacionado al costo financiero del dinero atado a estos inventarios que yo tengo esperando realizarlos qué quiere decir realizarlos esperando a tener los pedidos de mis clientes como para poder entregárselos segundo grupo de costos es para poder tener inventarios y productos yo tengo que pedir tengo que pedir a mis proveedores tengo que pedir a producción si formo parte de una fábrica y cada vez que yo hago un pedido incurro en un en un costo por pedir no es lo mismo pedir una vez al mes que pedir todos los días o pedir varias veces al día qué es más eficiente bueno depende de cómo sean mis costos totales cómo balanceo el primer costo con el segundo tengo un tercer costo para tener en cuenta que es generalmente el que pensamos cuando hablamos de costos logísticos y es el costo operativo cuánto sale el personal que está directamente relacionado a la actividad del depósito cuánto sale la energía que está directamente relacionada a la actividad del depósito cuánto sale los productos que me quedan obsoletos que se me deterioran que no puedo comercializar algunos podré devolverlos y otros no forman parte de los costos operativos esa distinción es importante porque el cuarto aspecto que dice costo de ruptura no refiere a los productos que no puedo comercializar acá distingo ruptura de rotura sin querer entrar en disquisiciones semánticas este cuarto costo refiere a cuánto me cuesta quedarme sin un producto y no poder satisfacer pedidos de mis clientes es un costo que es difícil de calcular pero realmente es un costo muy importante porque me puedo llevar sorpresas grandes acá en el mejor de los mundos me quedo sin un producto y mi cliente espera buenamente a que yo lo reponga y se lo entre muchas veces eso no pasa pierdo mínimamente la venta de ese producto a veces a veces pierdo toda la venta del cliente puedo llegar a perder el cliente casos más extremos inclusive puedo llegar a perder a otros clientes relacionados con ese cliente en el cual no pude cumplir costo difícil de calcular e importante conceptualmente de tener en cuenta quinto costo es es un costo contable si yo tengo inversiones las más visibles son edificios depósitos por ejemplo o maquinaria yo tengo un costo contable para amortizar esas inversiones y el último costo es lo que llamamos costo oberjero o costo fijo son aquellos costos que no están directamente relacionados a mi actividad por ejemplo tengo un supervisor de logística y tengo ese costo independientemente que mi depósito tenga mucha actividad tengo poca actividad tengo vigilancia en mi depósito y también ese costo de vigilancia tampoco está tan directamente relacionado con la actividad del depósito o sea son costos más bien fijos y no directamente relacionados al costo operativo a la operación de mi depósito bueno para poner esto en perspectiva cuánto pueden llegar a ser estos costos logísticos bueno acá estoy compartiendo con ustedes una empresa una encuesta mejor dicho que se realiza con una cierta periodicidad tres años de periodicidad en un mix de 270 empresas del mercosur y esto se lee de la siguiente manera si yo tomo valor de venta de mis productos el revenue valor de venta 100 ese valor de venta 100 en el mix y en el mix de empresas lo que es margen o beneficio se ha visto que estamos en el cerca del 8% 8 pesos de cada 100 son mi beneficio neto mi voto online la suma de los costos logísticos que vimos en el slide anterior pesa 19% 19 pesos de cada 100 costos de administración y marketing 20% costo del producto en sí mismo 53% esto es un mix promedio obviamente que no todos los sectores se mueven igual pero fíjense que esto es lo que se conoce como un juego de suma cero todo esto suma 100 porque está hecho sobre base 100 si yo puedo mejorar o sea disminuir la barra de mis costos logísticos y puedo mantener mi costo de marketing y administración y mi costo de producto estable lo que va a hacer es que la barra de más arriba que es mi margen mi ganancia aumente simplemente efectos de comparar las encuestas se realizan en países del OCDE países del Norte y los costos logísticos en ese entonces en ese grupo de países para un mix similar de empresas están en el orden del 10% 10 pesos de cada ciego tenemos dos lecturas ahí la primera es que mal que estamos la otra lectura que es más positiva es tenemos mucho margen para crecer en esta parte del mundo todavía tenemos muchas cosas para hacer nuestra logística más eficiente si quebramos esto mismo en distintos sectores de actividad ese 19% que veíamos en el anterior por ejemplo para el sector químico está en el eje del 12% alimentos en el 11% farmacéutica 3% de bastante más bajo notoriamente más bajo bienes de consumo 22% industrial las 24% metalúrgicas casi 21% para llegar a un mix de 19% obviamente que acá como es un juego de suma cero inciden varios factores uno de ellos que tan pesado y voluminoso son los productos que yo tengo que manejar mover y almacenar que tanto es el costo de mi producto como tal que tanto margen puedo tener mi sector de actividad pero ven que es un porcentaje con la excepción de la industria farmacéutica es un porcentaje muy interesante de hecho la industria farmacéutica tiene otras barras que crecen más que esta y permiten invertir mucho en logística porque si bien los productos son de poco volumen y de poco peso muchas veces requieren condiciones especiales de manipulación y almacenamiento tanto en control de temperatura como en control de presión positiva y otros factores de hecho hay muchas innovaciones en el área de logística que vienen del sector farmacéutico bien si puedo mantener una logística ágil puedo reducir mis costos puedo ser más flexible puedo hacer que se disminuyan lo que se conoce como lead time que es el tiempo en que yo realizo un pedido y tengo el producto disponible mejora las entregas on time son las entregas a tiempo y yo agregaría acá algunos conceptos que acompañan la entrega que no solo sea a tiempo sino que además sea de acuerdo a especificaciones de lo que me pidió mi cliente hay un concepto para medir las entregas que se llama time on spec que justamente trata de esto otro que es muy similar que se llama on time in full o TIFF que también refiere a que yo lo puedo entregar en el tiempo establecido y con las cantidades excesivas se puede consolidar instalaciones reducir inventario de desperdicio mejora la respuesta y si hago todo lo que está arriba mejoro la competitividad bien ¿cómo puedo hacer yo desde mi PYME desde mi organización para analizar la gestión logística? como vemos acá la logística tiene varios componentes tiene una logística que se llama logística de inbound que es lo que ingresa de productos para que yo pueda disponer de ellos una logística de outbound que es los productos que yo entrego a mis clientes un concepto de speed to market que me ayuda a que esto se de forma rápida estos tres primeros que nombré que apunta la flecha naranja es lo que se llama logística de puertas afuera o sea de fuera del recinto físico donde yo realizo mis operaciones lo que vamos a mirar en los próximos minutos es cómo puedo analizar lo que se conoce como logística puertas adentro inside defense que es básicamente la logística de depósitos para esto lo que voy a hacer es analizar cinco aspectos el primero refiere a cómo está configurada mi instalación en depósito cómo almaceno productos en ese depósito cómo el fuego adentro del depósito qué sistema de información o software puedo tener para que me asistan y cómo se realizan los procedimientos operativos adentro de mi almaceno depósito para el primero de estos llamémosle el edificio depósito sea un depósito logístico de clase mundial como esto que estamos viendo en esta foto esto es el área de logística de la zona franca zona américa en las afueras de Montevideo o haga esto mismo en un garaje de mi pequeña y mediana empresa yo siempre tengo una distribución de instalaciones y tengo dentro de mi depósito distintas áreas siempre área de entrada y salida sin duda puede ser un área dedicada para entrar o un área dedicada para salir o la misma área que se comparte pero siempre por algún lado entro y saco la mercadería la razón de mi depósito es almacenarla por lo cual tengo un área de almacenamiento y después analizando los otros componentes uno piensa que todo mi depósito es área de almacenamiento y la realidad es que no sobre todo si es un depósito que funciona de forma eficiente tengo áreas de circulación y maniobra yo me tengo que manejar adentro de mi depósito y llevar la mercadería tengo áreas de administración y control y lo que dice otras generalmente se refiere a áreas de lo que se llama valor agregado logístico lo que tengo a mi derecha son las restricciones comunes que se dan en mi edificio primera restricción tengo limitación de espacio tengo una superficie y una altura tengo un volumen y es la que es a menos que yo me expanda esto confiere una restricción a mi edificio y las restricciones de edilicias más comunes son las columnas que yo puedo tener adentro de mi depósito no solo me van a limitar en lo que es circulación sino que también me van a limitar en cómo configuro mis áreas de almacenamiento lo que son ubicaciones fijas para carga y descarga generalmente son restricciones como mínimo yo tengo un portón una puerta por donde ingreso y salgo muchas veces tengo una rampa si sobre todo si tengo diferencias de nivel entre el piso de mi depósito y el piso donde atracan los vehículos que cargan o descargan otro tipo de restricción común son las disposiciones de seguridad y acá pienso tanto en disposición de seguridad patrimonial o sea que no me roben como o que no tenga vandalismo como en seguridad industrial que no tenga incidentes dentro de mi depósito y obviamente voy a tener requerimientos de circulación no solo de los productos que yo voy a mover dentro de mi depósito sino de las máquinas o herramientas que voy a usar para moverla entonces tenemos por un lado y restricciones esto es lo que yo tengo que analizar en grandes líneas cuando analizo qué tan adecuado es mi depósito para los sistemas de almacenamiento pero acá vamos a hablar mayoritariamente de lo que es mercadería embalada en el depósito y acá tengo una foto de un sistema de almacenamiento en palets yo puedo almacenar mi mercadería a piso o sea sin ningún tipo de sistema de almacenamiento sin ninguna infraestructura ningún tipo de estantería directamente sobre el piso del depósito esto en las centrales de transferencia es bastante utilizado y no necesariamente es una falta de equipamiento simplemente es una realidad que es útil en determinadas circunstancias en bloque me refiero a que yo pilo los productos uno sobre el otro cuando los embalajes me lo permiten ya si tengo algún tipo de estanterías de todos los que están en la foto son estanterías porta palets pero hay estanterías para embalajes más chicos para distribución ahí tengo distintos tipos estanterías selectivas que son aquellas estanterías fijas donde yo puedo acceder a todas las posiciones en cualquier momento otras que se llaman penetrables o drive-ins otras que son móviles las primeras yo dejo mi palet y ese palet hasta que no lo voy a buscar con otra máquina se va a mantener ahí en las móviles sin intervención de las máquinas con la propia estantería y ya que la superficie de apoyo no es horizontal yo me puedo mover y ahí tengo distintos tipos este que está en la foto se llama flow rack yo lo cargo por atrás de la foto tiene una pendiente y se va descargando por adelante por gravedad y por un sistema de frenos las bases los paletes de los productos se van moviendo hay algunas que que no necesariamente funcionan por gravedad son motorizadas para aquellos que yo me imagino que todos entendemos lo que hablamos cuando decimos paletes pero si se fijan a la izquierda abajo en la foto esa base que en este caso es de madera donde están los productos almacenados arriba y contenidos por un film search esto es un palet puede ser de madera como el de la foto puede ser plástico puede ser metálico y es la unidad básica de movimiento y almacenamiento dentro de un depósito de mercadería embalada mercadería granel es otra historia no vamos a hablar de esto tercer aspecto que tengo que analizar ¿cómo muevo mis productos acá adentro? bueno tengo distintas formas de hacerlo y para estos sistemas de movimiento yo tengo dos grupos los primeros ya les llamo manuales no van a tener motor hablamos de carretillas porta palet que lo que hacen es despegar unos pocos centímetros de ese palet del piso con su carga y permiten a tracción tracción humana poder moverlo por la superficie del depósito otros manuales son cintas de descarga tengo una foto después para ilustrarlos con respecto a esto pero los depósitos más eficientes en la medida que puedo se van a mover con con máquinas motorizadas carretillas eléctricas lo que hacen es lo mismo que el porta palet pero movido por un motor eléctrico o sea va a ser más eficiente y más rápido apilador me va a permitir mover en altura los palets y sus cargas un auto elevador contrapesado es el clásico en el cual el operario está sentado enfrente a la carga tiene una torre y unas uñas y me permite moverme en horizontal y vertical el reach track es el que está en la foto si se llega a ver y es una evolución del elevador contrapesado básicamente me permite girar en menor espacio porque yo tengo el operario sentado perpendicular a la carga y puedo retraer esa torre con las uñas y el que me resulta más eficiente en términos de utilización del espacio es lo que llamamos elevador de pasillo angosto que ya no gira sino que va hacia adelante y atrás en un pasillo de estanterías portapales entonces son algunos más de momento que yo puedo tener y que me ayudan a analizar que estoy teniendo acá el cuarto elemento es bien importante habla de de software son sistemas de información logísticos que me van a ayudar en mi operación el primero es en realidad es un sistema de gestión administrativo comercial prácticamente toda empresa tiene algún sistema de este tipo es el que me permite facturar es el que me permite tener un inventario control de inventario por sistema puede tener un módulo de recursos humanos puede tener otro tipo de módulos y es el que me permite sacar la contabilidad de la organización muchas veces solo cuento con ese y no tengo sistemas informáticos específicos que me puedan ayudar a gestionar mi logística el primero obviamente tiene una lógica administrativa comercial como tal porque para eso está diseñado algunos algunos sistemas que son son robustos y potentes integrados como por ejemplo SAP tienen módulos logísticos otros o GD Edwards también es un ejemplo otros no necesariamente los tiene el segundo es el que a mí más me va a ayudar a gestionar mi depósito se llama WMS es un genérico refiere a Warehouse Management System y lo que hace es con una lógica interna de concepto logístico me va a permitir ubicar en distintas posiciones mi mercadería me va a permitir sacar un mayor jugo de la volumetría de mi depósito me va a permitir preparar los pedidos de forma más eficiente monitorear mi personal en fin da diversas ventajas el tercero y el cuarto son una vez que tengo un Warehouse Management System pueden inclusive asistirme un poco más el primero el OMS lo que hace es gestionar pedidos de mis clientes y el último el TMS lo que hace es gestionar mis transportes y entregas si yo tengo que elegir uno obviamente descuento que ya tengo el ERP no funciona como empresa el hijo el WMS y después mi preferencia personal es al TMS y por último el OMS pero estos son herramientas disponibles y el último aspecto que tengo que analizar son los procedimientos operativos en las cuales las personas que trabajan en el depósito realizan las distintas actividades como realizo mi recepción y control de mercadería mi almacenamiento cómo hago mi preparación de pedidos y esta es una actividad absolutamente crítica de todo depósito porque es la que más consumo en términos de recursos cómo hago mi control y expedición y si tengo actividades de lo que llamamos valor agregado logístico o BAL por ejemplo pueden ser etiquetado fraccionado ensamblado inclusive manufactura ligera cómo los estoy gestionando una herramienta para poder analizar esto es una herramienta simple es un diagrama de flujo o sea un paso a paso de qué hacen las personas en mi depósito en cada una de estas actividades bien vamos a llegar a la coyuntura actual esto lo que vimos es adecuado para cualquier tipo de ambiente pero resulta que vimos en julio de 2020 y tenemos en el mundo una coyuntura que ya se extiende por varios meses y no sabemos hasta cuándo se llama COVID-19 entonces la idea es poder focalizar los próximos minutos en cómo manejamos la situación actual y más que nada más importante cómo vamos al día después ese día después obviamente que no es un día determinado sino que son distintas adaptaciones de la situación actual hasta una normalidad la más parecida a la que tenía el mundo antes de que irrumpiera la pandemia a fines del 2019 de hecho tomamos con varios expositores con Isandro Anusa que compartió la semana pasada una exposición muy buena de Zonas Francas con uno de mis socios y colegas que es Juan Oparti que también tiene profusa actividad en el área de Zonas Francas y en logística el concepto de movernos del COVID-19 al con vida 20 sobreviviremos a esto sobrevivimos y nos mantenemos con vida y nos mantenemos con vida este mismo año por eso acá tenemos un juego doble del 19 y el COVID al con vida y al 20 por el año donde vivimos y acá de vuelta le agradezco a Lisandro tomé algún alguna de los conceptos de uno de los charts que mostró la semana pasada y los complementé simplemente para tener en perspectiva lo grave de esta situación es la crisis internacional más difícil de los últimos 100 años pero más importante de eso no hay país en el mundo que no se haya visto afectado hoy por hoy hay afectación por COVID-19 en 188 países que son prácticamente la misma cantidad de países que tiene Naciones Unidas y casi la totalidad de los países que están en el mundo más de 500.000 vidas perdidas de forma directa o sea los que han fallecido por coronavirus sin contar en aquellos países donde los sistemas de salud lapsaron aquellas vidas que se perdieron porque no pudieron recibir la atención adecuada porque los recursos estaban volcados al COVID-19 esto es un blanco móvil lamentablemente se mueve hoy salió una noticia de mediodía que el presidente de Brasil está afectado de COVID-19 o sea que esto va creciendo no distingue situación importancia jerarquía avanza lamentablemente en todos los sectores tenemos severísimas restricciones a la movilidad interna la movilidad internacional no la cuento porque salvo excepciones como el comercio internacional que gracias a Dios se ha movido la restricción el movimiento internacional de las personas está cortado tenemos más del 50% de la población mundial con algún grado de confinamiento en sus hogares tenemos muchos millones de personas que no pueden asistir a clases presenciales hay que ir a otras alternativas lo cual acentúa la desigualdad tenemos países instituciones y personas que pueden estar digitalizadas que pueden avanzar y continuar en esta nueva realidad tenemos otros que lamentablemente no lo pueden hacer y lo que hacen es aumentar el rezago muchísimas industrias y comercio realizadas muchas de ellas pines hay una redefinición de las cadenas globales de valor hay un impacto en absolutamente todos los sectores de actividad no necesariamente impacto negativo pero hay un impacto muy fuerte en todos los sectores de actividad y evidentemente se está creando una nueva gobernanza a nivel local regional y global luego de la pandemia o sea las relaciones de fuerzas y las relaciones de poder se reequilibran y se reacomodan wow ¿qué hacemos con esto? bueno veamos la parte media del vaso nuevamente y veamos este simpático señor acá que nos dice hubiéramos querido evitar esta crisis obviamente que sí pero no depende de nosotros entonces ¿qué es lo que debemos de tratar de hacer acá? primero es tomar los datos del problema y tratar de agudizar la inventiva tratar de agudizar los descubrimientos y las estrategias porque realmente de donde de las crisis es donde aparecen los grandes progresos de la humanidad lamentablemente quedan organizaciones empresas y hasta personas por el camino pero se renace más fuerte mi país dice que gato gordo no caza ratones la necesidad es el gran impulsor del desarrollo de la humanidad bueno vamos a ponernos un poco más práctico y vamos a ver qué es lo que pasa con mi realidad mi realidad de mi empresa de mi pyme de mi organización cómo está viviéndose impactada por esta realidad acá tenemos grandes grupos que tienen a la izquierda impactos negativos muy negativos y a la derecha algunos sectores de actividad que tienen impactos positivos en el sentido que crece su actividad turismo más impactado está detonado transporte aéreo de pasajeros tremendamente afectado transporte de carga de pasajeros no de hecho ha crecido pero en el global de la industria del transporte aéreo de pasajeros es un porcentaje muchísimo mayor al transporte de carga industria manufacturera bienes durables y la metal mecánica han visto seriamente afectados el sector perolio y gas se ha visto muy muy afectado por varios aspectos primero la movilidad global se disminuyó muchísimo con lo cual se crearon grandes inventarios de petróleo tanto crudo como refinado y ustedes habrán leído o se habrán enterado que hace unos meses el precio de futuro de petróleo y sus derivados era negativo ¿qué quiere decir? que todos los depósitos estaban ocupados y había que hacer lugar para los producidos por las refinerías porque muchos de estos procesos se pueden enlentecer pero si paran los costos reacomodamientos son enormes entonces había que sacar y liberar lugar a cualquier manera inclusive pagando para que se llevaran eso lo que tenemos a la derecha son los sectores que han aumentado su actividad no con crisis porque algunos de ellos estaban preparados y algunos actores dentro de esos sectores estaban más preparados que otros para poder llevar a cabo su actividad otros tenían crisis de crecimiento farmacéuticos y dispositivos médicos claramente biotecnología alimentos y bebidas es un sector que incrementó su actividad tecnologías de información y especialmente e-commerce bueno estos son las generalidades pero ¿qué me pasa a mí? en mi particularidad bueno acá lo que tratamos de ver es ¿dónde está mi empresa? ¿dónde está mi pyme? y ¿dónde está mi organización? lo que tengo a la izquierda en la parte azul del cuadro es ¿cómo se ha visto impactada? y en la parte derecha bueno ¿cuál razonablemente es mi objetivo y mi estrategia de corto plazo? si tengo un impacto negativo fuerte en este sector mi primera prioridad es tratar de sobrevivir tratar de adaptarme y que el día después momento después me encuentre con una empresa con un emprendimiento en marcha esta es la razón del artillero si no sobrevivo no tengo empresa si tengo un impacto negativo moderado a neutro o sea me baja la actividad pero la puedo sostener mi objetivo de corto plazo razonable parece ser mantenerme y prepararme para el crecimiento si tengo un impacto positivo el objetivo parece ser más razonable de crecer y consolidar esto para el futuro ¿cómo relaciono esto con la logística de mi empresa? bueno estoy de modo sobrevivir el enfoque para esto es tengo que tener un control estricto de costos tengo que reanalizar mis niveles de servicio cuando hablamos de niveles de servicio en logística y yo creo que lo mencioné brevemente pero vale la pena repetirlo niveles de servicio lo puedo decir como aquella cantidad de pedidos válidos de mis clientes que yo puedo entregar en tiempo y forma el 100% de esto es una meta es un ideal generalmente no lo consigo cumplir yo tengo que tener una definición previa de cuál va a ser mi nivel de servicio intentando que sea lo más alto posible con un costo beneficio adecuado es un momento de reanalizar si dejo que se deteriore mi nivel de servicio por mantener los costos bajos en realidad me voy a quedar sin empresa y me voy a quedar sin sobrevivir también tengo que balancear ambos si estoy en mantener y preparar bueno es un buen momento para poder detectar oportunidades de mejora de hecho mi actividad de alguna manera se ha visto disminuida tengo algún tiempo que puedo dedicar a esto si estoy en crecer y consolidar mi actividad aumenta esa oportunidad de dar sueltos cualitativos poder incorporar más tecnología poder incorporar otros sistemas robotizaciones en fin automatismos distintos 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 aspectos que me van a ayudar a seguir creciendo y seguir consolidándome como tal si crezco en el desorden muchas veces ese crecimiento no es sostenible bueno como puedo asociar mi enfoque tístico con un análisis estratégico pensemos en los saltos cualitativos cuáles podrían ser algunos de ellos bueno un enfoque es la logística de mi empresa no necesariamente se tiene que gestionar como yo la venía gestionando si era el caso nosotros cuando analizábamos los distintos aspectos anteriormente de la logística interna básicamente estábamos enfocados con una operación propia o una operación directa a través de la operación yo hago mi logística no es la única manera de hacerlo se puede terciorizar la logística fundamentalmente a través de un operador logístico alguien que se dedique específicamente a recibir almacenar mis productos y preparar los pedidos cuando lleguen esto se puede hacer dentro de mis instalaciones si las tengo y resulta efectivo lo que se llama logística tercerizada in house o lo puedo hacer off site fuera de mis instalaciones si las instalaciones por ejemplo del operador logístico resultan ser más convenientes o inclusive en instalaciones de algún cuarto actor grado de tercerización bueno el más común es el que se conoce como 3PL third party logistics que es el que yo le doy la estrategia como empresa y él me hace la logística operativa hay un grado más que se llama fourth party logistics y yo puedo a través de recursos externos a la organización poder tercerizar no solo la operativa logística sino la estrategia logística esto es simplemente para que veamos los distintos PL el primer PL es el first party logistics que es el dueño de los productos el segundo el second PL son los transportistas el 3PL son los que venimos hablando son los proveedores de servicios logísticos y el cuarto son los proveedores de servicios logísticos y servicios estratégicos logísticos hay un 5PL pero es más académico no tiene todavía por lo menos a mi entender gran aplicación práctica y para ir redondeando el tiempo se va acercando a lo que Leo y los colegas de BINTAL nos me gustaría dejarles algunas buenas prácticas de logística operativa de logística en San Francisco algunas pueden parecer muy básicas en otros probablemente les resulten útiles primero recibimos mercadería a granel en cualquiera sea mi depósito la foto es un depósito grande puede ser un depósito pequeño prácticamente un garaje o un poco más grande que un garaje si yo recibo productos que vienen a granel y los quiero almacenar y mover sobre base de pallet que resulta la forma más eficiente yo tengo que tener preparado todas esas bases de pallets antes de la llegada del medio de transporte generalmente camión puede ser contenedor si yo lo voy a buscar esto cuando viene mi medio de transporte lo que voy a tener es una gran ineficiencia logística y de hecho para hacer esto las primeras cosas que tengo que saber es cuándo va a llegar mi producto y mi medio de transporte y se sorprenderían en ver la cantidad de empresas ya no pymes sino de mediano y algunas de porte grande que al depósito le llega el camión o el contenedor sin previo aviso y los encargados de depósito se encuentran con el camión en la puerta o con el contenedor en la puerta no es que la información no esté dentro de la organización obviamente que la hay lo que hay es una mala comunicación entonces si voy a recibir mercadería de esta forma y la voy a mover de esta manera que es la más difícil tengo que estar parado para perder el menor cantidad de tiempo posible yo les mencionaba en los sistemas manuales de movimiento de mercadería las cintas móviles estas son cintas que muchas veces de rodillos algunas son de banda pero casi todas son de rodillos algunas son de de ruedas perdón no de banda lo que hacen son telescópicas se puede regular la altura y también se puede se la puede direccionar esta resulta muy útil también para descargar camiones o contenedores de mercadería no paletizada sobre todo si yo la tengo que desplazar desde la boca del camión hasta una zona donde o la pueda controlar o la puedo poner sobre pales si no tengo esto lo que hago tradicionalmente es el pasamano ir pasando cajas y productos de forma manual es una operación muy ineficiente y es una operación donde se daña mucha mercadería otra recomendación recibo mercadería de mi depósito la bajo la controlo y el almacenamiento salvo que tenga que hacer alguna operación intermedia o algún control adicional lo recomendable es hacerlo inmediatamente finalizada la recepción llevar los productos a su lugar de almacenamiento obviamente hay algunas excepciones y para esas excepciones depósitos muchas veces cuentan con áreas de almacenamiento transitorio se llaman staging porque requieren operaciones adicionales porque requieren cuarentena o porque no tengo o máquinas o posiciones disponibles para llevar los productos a su posición de almacenamiento pero si las tengo hagamos esto lo más rápido posible mi depósito va a ser lo más eficiente posible de las últimas de este sector cuando muevo mis productos dentro de mi depósito lo más eficiente es hacerlo en esta unidad de carga y movimiento que es el pallet obviamente algunos productos no parecen ser por si fue metida amigables para realizar esto en este caso tengo rollos estos rollos son de textiles de alfombras puedo tener elementos simples que lo que hacen es este marco tiene una U en unas patas que van de lado a lado de la base del pallet tengo otra del otro lado esto traba y con el propio peso de la alfombra me permite mover de forma paletizada productos que generalmente tienden a rodar y no los muevo si yo no tengo alguna forma de poder mantenerlos de esta manera si los muevo uno a uno de vuelta mis eficiencias bajan y bajan mucho estas son formas sencillas de paletizar carga geométricamente a priori no paletizable y me gustaría poder concluir con 20 vocales para reflexionar esto también de mi colega tomé prestado alguno de mis colegas Lisandro y Juan las primeras 10 vocales que aprendizajes logísticos tengo en esta coyuntura primero tengo que poder adaptarme de forma ágil por ejemplo el teletrabajo estamos confinados estuvimos confinados usemos las formas de teletrabajar que antes pensábamos que no se podían hacer lamentablemente no todas las posiciones de trabajo son teletrabajables pero muchas de ellas sí segunda la academia online no hay clases presenciales hay plataformas digitales fue el boom de Zoom principio con problemas de seguridad por el crecimiento explosivo después de muchos de ellos corregidos los marcos normativos y esto va más para los países los que se han podido adecuar de forma rápida son los que han permitido que los países se adapten mejor a la coyuntura la propuesta de valor obviamente está cambiando hay que tener una rápida alineación cuáles son aquellos aspectos que se están necesitando mover y de forma más rápida textiles médicos equipos de protección dispositivos respiradores en realidad es un poco más difícil de meterse en esto pero de toda mente es posible atención al medio ambiente anticipación innovación o sea todo lo que es impresión 3D en esto ha tenido un gran impacto una gran aceleración de aspectos que se pensaba que iban a pasar en unos 3-5 años se desarrollaron en pocos meses se utilizan impresoras 3D para equipamientos médicos mascarilla tapabocas respiradores dicen que los hacen yo realmente lo cuestiono porque un respirador es algo respirador autónomo para alguien que precisa esto en una unidad de cuidados intensivos es un poco más difícil de hacer adecuación de las economías hay que ahorrar a la realidad aprendizaje continuo en todo lo que es el comercio internacional la facilización y fiscalización se tienen que adaptar rápidamente de esto y la última a mí me gusta mucho y se refiere a la lectura ¿no? cómo interactuamos entre nosotros más solidaridad más mantendida más ayudarnos entre todos y vamos a dejar las A y vamos a pasar a las E que son los éxitos del Convida 20 esto está tomado del gobierno de Nueva Zelanda que fue de los primeros países en poder contener la pandemia ayuda mucho ser una isla pero esto no se da solo por ser una isla Nueva Zelanda es ejemplo en esto y pone primero de todo la ética y la equidad como las causales más importantes de éxito una población educada una focalización en el empleo y en no perder el empleo una eficiencia en la logística para esto mantener la economía funcionando poder ir a todos aquellos trámites que antiguamente se hacían o antiguamente digo antiguamente y me refiero a unos pocos meses se hacían de forma burocrática y presencial muchos han ido a expedientes electrónicos y tengo varios casos en Uruguay de permisos de distinta índole que antes había que llevarlo inclusive en algunos casos en papel que esto aceleró todo y son expedientes electrónicos que ingresan en el portal y por ahí se interaccionan te piden que no vayas aún hoy julio que estamos ya varias semanas donde mucha presencialidad en Uruguay por lo menos se ha retomado medio ambiente planeta respira entorno coincide con el anterior y por último y no menos importante la IS de fácil tratemos de hacerlo lo más fácil y lo más simple posible para el con vida para la logística y para la vida y yo creo que esta es mi mi última slide que quería compartir creo Leo que estoy bastante bien con el tiempo régimen si, si, si estamos muy bien y estamos abiertos comentarios preguntas algo que estamos abiertos gracias por tu presentación excelente como siempre tratamos en este ciclo pensada para las pymes y pensada para reflexionar me parece que tiraste buenas herramientas buenas ideas buenas reflexiones incluso incluso muy contundente la conclusión a ver más allá de lo que explícitamente podemos podemos poner en la presentación ¿no? algún caso de reinvención o de innovación logística que que hayas visto en estos 100 días que 210 días que llevamos con la pandemia dando vuelta independientemente del lugar que sea y que te haya llamado mucho la atención que nos puedas contar como anécdota ¿no? como parte de esta charla final sí sin duda leo varios primer impacto restaurantes cafeterías cerrados la gente en su casa restaurant cerrado cafetería cerrada pero la gente come la gente que puede tomar un café lo trata de hacer todos esos o todos no muchos de esos sectores rápidamente se volcaron a takeaway al delivery con entrega el que podía y el que ha estado preparado propia con una solución de entrega del tipo pedido a pedido rápido o inclusive con entrega propia a mí me gusta tomar me gusta mucho el café me gusta comprar el café en grano tenía una cafetería que brindaba café de especialidad que estaba incipiente y atendía en su local al tercer día estaba en todas las redes en whatsapp en facebook en instagram ofreciendo llevar los pedidos como vos quieras y los traía los propios emprendedores de la cafetería te lo traían a tu casa en el radio te descontaban te hacían el molido y el filtrado que tú quisieras eso es un ejemplo de uso de cambio de mentalidad de rápida reacción de uso de las herramientas de comunicación que tenemos disponibles hoy sin tener una infraestructura previa como para poder hacerlo ese es uno otro ejemplo tengo tenemos unos clientes en el cual estábamos desarrollando un proceso logístico para poder mudar su operación logística de unas instalaciones que tenían que eran bastante precarias hacia un nuevo depósito en el cual en realidad iban a continuar haciendo su logística pero iban a estar en mucho mejores misiones iban a firmar el contrato en la semana del 16 de marzo en uruguay se detectaron los primeros casos de coronavirus el viernes 13 de marzo y el domingo 15 ya la actividad prácticamente se paralizó en el país primera reacción y obviamente no firmamos primero porque no podemos pero segundo yo no me quiero meter en un compromiso hasta no ver cómo funciona esto ellos tenían un canal digital incipiente y pasadas las primeras dos semanas en las cuales se resintieron mucho sus ventas pensemos que en ese momento fines de febrero o principios de marzo la población en uruguay y las actividades estaban absolutamente restringidas a lo imprescindible sin embargo con la en la medida que se empezaron a reactivar los transportes sus páginas web y sistemas explotaron y lo que nosotros estábamos haciendo como actividad de soporte logístico buscar cómo mudarnos rápidamente nos redireccionamos en cómo poder ayudarlos a darle músculo a ese e-commerce y darle músculo a una distribución que les había crecido de forma exponencial de hecho en este ambiente enredecido esta gente vende muebles accesorios para la casa la gente estaba pasando mucho más tiempo en la casa y a pesar obviamente que hay gente que lamentablemente sus recursos se hubieran cortados de forma importante sus ventas ya en mayo superaron lo del año pasado sin pandemia y en junio explotaron esos son un par de ejemplos de adaptación rápida y estamos hablando en el primero una cafetería con dos socios y tres empleados y el tercero una organización netamente familiar con unos no creo que llegan los 15 empleados son dos casos de pymes de rápida reacción a este a este momento y a esta coyuntura el otro día hablando con un amigo también charlábamos sobre a veces tenemos algunos casos de éxito durante la pandemia pero que al final terminan siendo vendedores de pala ¿no? de la fiebre de oro y la fiebre de oro en algún momento se terminó y el vendedor de pala también se terminó ¿a vos te parece que también hay que prestar una atención diferencial a ese fenómeno? ¿cómo estás viendo algo de bueno ok hay gente que le está yendo muy bien pero no dejan de ser vendedores de pala y tampoco están pensando en la pospandemia? sí de hecho se da por eso cuando nosotros miramos cuál es la situación de mi organización y cuál debería ser mi enfoque ya desde la logística este es un primero es un un excelente momento como para poder crecer de forma ordenada primero porque si no tenés un orden y podés dar un salto cualitativo ni siquiera vas a poder vender palas porque te va a sobrepasar la demanda con lo que vos podés manejar pero pasado mañana cuando ya no se demanden palas y se demanden otras cosas no vas a poder estar atento a lo que se te pida a lo que piden tus clientes y a lo que pide el mercado por eso es que hablamos que para estos sectores es un buen momento para poder pensar en algún momento del día cómo poder dar esos sueltos cualitativos y aquellos que me están permitiendo crecer enfocarme en cómo hacer ese crecimiento de la mejor manera y cómo poder sostenerlo en el día de mañana en el día de pasado mañana cuando la circunstancia se vuelva lo más parecido posible a la normalidad que teníamos antes muchas veces hablamos de nueva normalidad a mí el término mucho mucho no me gusta hay cosas que estamos haciendo hoy que las vamos a tener que hacer por un tiempo pero esperemos que no sean parte permanente de la vida porque esto que a veces llamamos algunos aspectos de lo que llamamos nueva normalidad no son tan normales pero ni normales ni cómodos ni que hablar ni normales ni cómodos y muchas veces no sostenibles pero bueno algo va va a funcionar pero si si en el momento de la venta de palas solo miras la pala dentro de poco tiempo todo ese crecimiento que tuviste lo va probablemente lo pierdas no es que lo sostengas sino que lo pierdas clarísimo clarísimo bueno Pablo hace un gran placer poder compartir esta charla con vos a todos los asistentes si tienen alguna consulta sobre los temas en particular o sobre temas de logística les recordamos que en el foro de comercio exterior de curse.com que es la plataforma el foro de soporte de todo este ciclo de capacitación va a estar Pablo contestando durante los próximos días las preguntas que le hagan así que pueden acercárselas y ya los invito para el próximo mañana no vamos a tener curso vamos a empezar con otro ciclo el próximo martes en el mismo horario de siempre de 17 a 19 horas con dos temas uno lo mencionó Pablo con dos temas super pedidos que son turismo y servicios siempre desde este mismo punto de vista desde el punto de vista de este ciclo desde el punto de vista de las pymes de los pequeños comercios en el marco de la pandemia desde el punto de vista latinoamericano y también pensando en nuestra integración que es el objetivo fundamental que persigue tanto el vida intal como este ciclo de encuentros Pablo el mayor de los agradecimientos tanto por haber hecho esta excelente presentación que también va a estar colgada muy prontito en el foro como todo lo que nos has acercado y bueno muchísimas gracias nos estamos estamos viendo seguramente con otro encuentro muy pronto bueno le agradecido soy yo muchas gracias leo a vos y en tu nombre a todo el equipo del vida intal y esperando ansiosamente las consultas de los miembros del foro para poder evacuarlas en los próximos días gracias a todos buenas tardes gracias gracias a vos buenas tardes gracias a Mauro Williams del área de comunicación del vida intal gracias a todos por haber participado nos estamos viendo la semana que viene en el mismo horario martes a las 17 horas en este mismo lugar los que ya están registrados van a recibir una invitación no dejen de invitar a personas que crean que puedan valorar estos encuentros que estamos haciendo muchísimas gracias buenas tardes gracias